El domingo 17 de julio se realizó la carrera ciclista Sachila 2016 en la que participaron 55 amantes del pedal y fibra. Con un circuito plano denominado la regadera, todos los ciclistas salieron del centro de Sachila con destino a peras. Fueron un total de 6 categorías y cada uno de los participantes dio el máximo en búsqueda de los primeros puestos, ya que uno de los objetivos de esta competición era la preparación de todos los corredores para la clásica ciclista Lunes del Cerro. Con tramos sinuosos y una recta final de subida, todos los que se dieron cita para esta ruta Sachila-Peras disfrutaron de la convivencia deportiva, algunos cubriendo más de 60 kilómetros, otros los poco más de 40. En la categoría Elite, el máximo ganador en los 61 kilómetros fue Carlos Mayoral, con un tiempo de 1 hora, 58 minutos y 40 segundos, relegando a Omar Rodrigo Martínez y Eduardo Díaz a la segunda y tercera posición respectivamente. En la Master 43 kilómetros, con un tiempo de 1 hora, 54 minutos y 15 segundos, Oscar Guzmán consiguió el primer puesto. César Mayoral y Jorge Bejarano llegaron segundo y tercero. En la categoría Juvenil y Femenil Fusionados, Diego Martínez detuvo el reloj en 1 hora, 41 minutos y 37 segundos para quedar en el primer puesto. Mari Carmen Pérez llegó segunda. Al término de esta extenuante competencia, se realizó la premiación para los y las ganadoras. Con dinero en efectivo para primero, segundo y tercer lugar y una bonita experiencia, todos los participantes culminaron esta carrera Sachila-Peras. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.